Hola creadora. ¿El desorden reina en el interior de tus gabinetes por la gran cantidad de envases que tienes en ellos? Tranquila. Hoy voy a compartirte 10 ingeniosas ideas para que acabes con el caos. Mira hasta el final, toma nota y manos a la obra. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, y recuerda tocar la campana de las notificaciones. 1. Ordena las tapas con un escurridor de platos. Usa un viejo escurridor de platos para ordenar allí todas esas tapas que normalmente pierdes de vista y están regadas por todos lados. Ordenalas ahora todas juntas y colócalo luego dentro del gabinete para solucionar un caos. 2. Cestas para duplicar el espacio. Coloca cestas plásticas o de metal debajo de las repisas de los gabinetes para duplicar el espacio, y allí ordenar todos los topperware que normalmente tienes regados. Así mantendrás los gabinetes organizados. 3. Compartimentos adecuados. Coloca compartimentos cómodos e ingeniosos en los gabinetes de tu cocina, así podrás colocar los distintos recipientes de acuerdo al tamaño y utilidad. Estas divisiones mantendrán el orden de tus toppers y ninguno se volverá a perder. 4. Cajones extras dentro de los gabinetes. Para mantener el orden en cada gabinete será necesario añadir otros cajones extras dentro de los armarios. Esto ayudará a tener un acceso más fácil para guardar, y sacar los recipientes sin ocasionar un desorden total. 5. Usa cajones con compartimentos. Coloca compartimentos con cartón grueso en cada gaveta, o mándalos hacer en carpintería. Esta será una manera brillante de que tu cocina está completamente ordenada. 6. Usa revisteros dentro de las puertas de los armarios. Ajusta viejos revisteros en la parte de adentro de las puertas de los gabinetes, y verás que el caos desaparecerá como magia. 7. Coloca cajones extras. Con este tipo de cajones dentro de tus gabinetes podrás separar los envases grandes de los pequeños, para mantener el orden rápidamente. 8. Usa un viejo estante de cidis. Cuelga de cualquier parte de tu cocina un viejo estante de cidis para mantener el orden de todas las patas. Así no las perderás de vista. 9. Usa cestas plásticas. Esta idea será fácil e ingeniosa para dividir las tapas y los recipientes por aparte, logrando que luzcan uniforme en el cajón. 10. Barras ajustables de cortina. Usa las barras ajustables para dividir tus cajones y así mantener en orden los tupperware, además es económica y muy útil. Estas sencillas ideas, se adaptan a la perfección a tu cocina. Ponlas en práctica y dile adiós al caos. Un abrazo creadora y seguimos conectadas para más ideas y manualidades.